¿Cuándo conociste al primer pelado, entonces? Pues ahí también, para todo hay tiempo. ¿Cómo era tu infancia? Bien, o sea, pues estaba... ¿Normal, tranquilo? Mis hermanos sí los veía porque vivían ahí en Culiacán, entonces iban a la casa y todo, tranquilo, mis papás. ¿Dónde estudiabas? En un colegio de monjas. ¡No! Ahora entiendo tantos traumas tuyos. Sí, o sea, toda la primaria, la secundaria y la prepa estuvo en un colegio de monjas. Imagínate yo, en un colegio de monjas. No, está bien, tener una formación religiosa y demás, pero la bronca de lo que yo veo, creo que siempre uno cuando tiene que hablar alguna pendejada de alguien o de algo, tiene que decir, es mi punto de vista, yo me hago responsable de lo que digo. Creo que cuando están en un colegio de monjas tanto tiempo, es como una olla express. Sí. Entonces la abres y truena, o sea. O sea, yo truene. No lo digo por ti. Me ha tocado alguna experiencia con alguna novia que he tenido que estuviera en el colegio de monjas. Que entonces cuando les dan... Yo era rebelde en el colegio de monjas. O sea, yo adentro del colegio de monjas decía rebelde. Era de que la falda tenía que estar a la rodilla. Y tú la levantabas. Y yo me la doblaba y de que me la bajaban y luego me doblaba la... ¿Cómo se llama? La bastilla. Ajá. Me la cortaba, no se cuenta, para que me quedara larga y yo me grapaba la falda. O sea, era... O sea, remesía. Nada más por hacerme notar, yo creo. No sé qué tenía en mi cabeza. Me queda muy claro que, digo, bonita eres y siempre has sido. Gracias. No creo que de niña no haya sido. No, sí estaba bonitillo. Cómo no. Entonces, también pudiste llegar a ser como envidiada por otras niñas de la escuela. Era muy amiguera, fíjate. Era muy amiguera, era como... Me gustaba mucho defender a las niñas que les hacían bullying o algo así. Era de que a ella no. Y siempre veía por el... O sea, era la defensora. Sí. Era la madre Teresa. No, pero a veces si me hacían algo de que ahora vámonos con trae. O sea, sí traía una que otra. Ah, o sea, era la lideresa ahí. Más o menos, a veces. O sea, igual. O sea, no ha cambiado nada. No. Seguimos igual. ¿Eras buen estudiante o no? Sí. Sí, era buena. Obviamente, sí le tenía que estudiar, ¿verdad? Porque no crees que se me pegaba tan fácil. Sobre todo las matemáticas. Híjole, qué difícil materia para mí. Cálculo, matemáticas, todo eso. Nunca se te dio. Nunca se me dieron. No, no, no. Sí tenía que estudiarle. Sí tenía que estudiarle, pero sí me aplicaba. O sea, nunca fui de reprobar ni nada de eso. Y bueno, creces kinder, primaria, secundaria en monjas. Prepa. Prepa también. Sí. Y la universidad fue también universidad católica. ¿Cuándo conociste al primer pelado entonces? Pues ahí también, para todo hay tiempo. Pero ¿cómo si estabas en colegio de monjas? Bueno, era un colegio de monjas, pero era mixto. O sea, había monjas y había padres. Ya, ya, ya. Y era mixto, sí era mixto. Ah, yo creí que eran puras niñas. No, hombre, cállate. No, no, no. Eran niños y niñas, pero era mixto. Entonces, como que era ya así, tiraban la hondilla y todo. Sí, claro. ¿Quién fue tu primer enamoradillo? Yo tuve mi primer novio así de manilla sudada a los... ¡Híjole! Yo estaba en segundo de secundaria. Ok. Y él en tercer de secundaria. ¿Y 12, 13 años? Sí. Sí, sí. Estábamos chiquitos. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba? Claro, me llevo con él todavía. ¿Neta? Sí, sí, sí. Es padre. Digo, yo también me llevo con la primera enamoradilla. Yo creo que yo me llevo con todos. Con todos los que han sido mi novio. Yo no. Me imagino que no. Yo sí. Bueno, no con los exmaridos. No todos los exmaridos. Ahorita llegamos a los exmaridos. Primero, vámonos. Oye, me encanta exmaridos. Sí, porque son dos. Dos. Pero con mis exnovios me llevo súper bien. Yo con algunas exnovias me llevo muy bien. Con otras, pero para nada. Pues... Digo, a lo mejor con el tiempo. Pero ¿por qué no? ¿Cómo que por qué no? O sea, fue algo muy trágico que... Pues son vivencias y ya. Uno perdona y ya está... Digo, algunas no tengo ninguna bronca con ellas. Tendrán ellas conmigo. Hace poquito... ¿Te acuerdas de la doctora? Sin decir marcas ni nombres. ¿Te acuerdas de la doctora? Y me decían... Sí, sí, sí. Sí, qué bueno que me dicen. ¿Te acuerdas de la doctora? Sí, sí, sí. Hace poquito la vi en un evento. A lo lejos. Y yo tenía, desde que había terminado con la doctora, de no saber de ella. Y terminamos muy mal. Y dije, a ver, ya pasó el tiempo, no sé qué. Y le mandé un mensaje. Y con el mensaje le dije, tronó de la manera muy fea. Y creo que no lo merecemos porque pasamos tres años muy bonitos. Entonces, te ofrezco una disculpa por cómo terminó. Y el perdón fue más para mí que para ella. ¿Y qué te puso? Que claro que sí. ¿Te bloqueó? No, no, no. No, porque iba a cambiar el teléfono. Este no lo tenía bloqueado. El otro no sé si lo había bloqueado o no. Yo sí lo tenía bloqueado. A mí también eso no me gusta. Se me hace una tontera que bloquees. Ay, ¿qué te digo? Si me cortaron por email la última vez, hombre. Sí, ya me la supe. ¿Estás tomando carajillo? Ah, no. Tequilita, tequilita como yo. Salud, salud. Sin cortar, sin cortar. Salud, sin cortar. Para que se ponga bueno esto. Entonces, es tu primer enamoradillo ahí. El pachuco. Saludos. Y eres buena estudiante en general. Sí, buena, buena. La verdad es que, fíjate, yo me quería destrampar. Pero mis papás no me dejaban. Como se casaron bien jóvenes mis dos hermanos mayores. Era como que mi mamá dejó de trabajar. Mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba. Entonces, siempre estábamos como que con la muchacha que nos cuidaba. Y muy trabajadores los dos. Llegaban, comían, comían con nosotros. Pero luego tenían que volver al trabajo los dos. Entonces, las tardes eran con la señora y todo. Y como que mi mamá le cayó de peso cuando mi hermana se casa tan joven. Dice, no, yo ya voy a dejar el trabajo y me voy a dedicar a mis hijos. Hombre, yo dije, ay, pues ya estaba adolescente. Ahora sí, dije, ya estoy aquí adolescente y voy a empezar a salir con mis amigas. Nada que la mamá en la casa. Entonces, me cuidaban. Eran unos pleitos con mi mamá. No me dejaba salir a ningún lado casi. Los 15 años de mis amigas de que si una amiga mía cumplía 15 años, esos 15, no sé, un fin de semana y al día siguiente, el siguiente fin, otra amiga cumplía también sus 15. De mi misma abuela y mamá, nada más tienes que ir a uno. Yo como, si son, las dos son mis amigas. Sí, pero no tienes que ir a todos los 15. Y yo, mamá, pero son mis amigas las dos. Elige entre esos dos. Porque no vas a... Así, así era. Y yo, hombre, era un pleito. O sea, yo odiaba a mi mamá en la secundaria. O sea, que... Es una edad rebelde. Pero también, dices... No, me tenían así, con una cadena así, cañón, cañón. ¿Por qué? Por eso me decían, ve en la universidad. ¿Por qué? No, no hacían nada. O sea, su temor era, yo creo que, me destrampara, ¿sabes? Y como que se quería prevenir o no sé. No sé. Salió contraproducente después, pero... Pero en su momento ella creyó que estaba haciendo lo mejor. Quizá.